Llenos del Espíritu Santo Y al hijo a la diestra de su padre Le oyeron decir sus opresores Antes de empezarle a pedrear El cielo es el trono de mi Dios Y la tierra es estrado de sus pies No habita Dios en templo hecho de hombres Sino en el corazón que Él nos da Pon tú también tus ojos en Cristo Para que su olor ya puedas mirar Deja ya de ver el mundo natural En tu corazón le podrás encontrar Vieron su rostro como rostro de ángel Y de rodillas clamar a gran voz No les tomes en cuenta este pecado Pidió al Señor antes de dormir El cielo es el trono de mi Dios Y la tierra es estrado de sus pies No habita Dios en templo hecho de hombres Sino en el corazón que Él nos da Pon tú también tus ojos en Cristo Para que su olor ya puedas mirar Deja ya de ver el mundo natural En tu corazón le podrás encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!